Bueno, y ahora te va a hablar un poquito más. Bueno, qué lindo equipo que han hecho, están peleando arriba. Sí, bueno, buena noche. Sí, gracias a Dios, hoy se nos está dando un equipo de mucho sacrificio, ¿no? Todos los días esto, se va armando de a poco. Pero gracias a Dios nos están dando los resultados, que era lo más importante. Se va dando, ¿cómo lo ves al campeonato? Estamos en la mitad del campeonato. Sí, está duro el campeonato para todos los equipos. Todo el equipo hace mucha fuerza acá y es un campeonato duro. ¿Se van cortando con las pampas, con las chacras arriba? Sí, por lo menos vamos ahí tratando de estar entre los primeros para poder hacer un lindo campeonato. Y toda la gente que nos apoya todos los fines de semana, en la semana, que colaboran con los chicos, el cuerpo técnico. Es para ellos también todo esto. ¿Se ven candidatos? Y no, vamos a dar pelea nada más. Pelea como tiene que ser. Bien, dale, ¿dedicatorias? A toda mi familia, a mi hijo y nada más. A toda la gente que nos viene apoyando todos los fines de semana. Muchas mujeres meten ahí, ¿eh? Sí, sí, por lo menos. Sí, muchas, muchas chicas, que es lo importante. Dale, muchas gracias. Nos vemos.